Incruz D se presenta en Expo Auto 2022 con un pabellón de más de 2.000 metros cuadrados y el sorteo de un vehículo 0KM todos los asistentes que ingresen al evento ferial, a realizarse entre el 16 y 20 de marzo. Podrán llenar un cupón y elegir una de las seis marcas de vehículos que estarán en vitrina. Suzuki, Mazda, Renault, Chevrolet, Chang'an y Jack. Arranca el evento ferial de vehículos más importante del país. Expo Auto 2022 Incruz, como todos los años, recibirá a los asistentes en un pabellón amplio de 2.000 metros cuadrados M2 donde podrán apreciar las marcas que tiene la firma automotriz, pero también serán parte de una sorpresa imperdible. Al ingresar recibirán un cupón donde cada visitante elegirá uno de seis vehículos que podrá ganar en un sorteo al finalizar la muestra ferial. El nombre de esta campaña se denomina Expo Auto. Marca tu suerte y las marcas que los visitantes podrán ver. Conocer y marcar en sus cupones son Suzuki, Mazda, Renault, Chevrolet, Chang'an y Jack. Además de ser parte de esta importante iniciativa, los asistentes podrán conocer de cerca las características de los vehículos versión 2022. Acceder a diversas ofertas crediticias y despejar toda duda que tengan con los asesores comerciales que estarán listos para ayudarles. Pablo Croquer, gerente general de IMCRUZ, aseveró que todos los asistentes podrán conocer de cerca una feria de primer nivel en el sector automotriz y como marca líder en el sector han preparado diferentes novedades con promociones y descuentos para que la población que aún no tiene un medio de transporte acceda a uno y los que ya tienen procuren renovarlo. Con la campaña Expo Auto. Marca tu suerte queremos retribuir la fidelidad de quienes eligen nuestra marca para pasar las mejores experiencias en familia. IMCRUZ mostrará también en espacios muy cómodos todas las marcas que se posicionan en el sector por su calidad, durabilidad y un servicio técnico post-venta especializado. Expresa Expo Auto 2022 reunirá diversas marcas financiadoras y aseguradoras a partir del miércoles 16 al domingo 20 de marzo en los predios de Expo Cruz, en Santa Cruz. Todos los asistentes que compren una entrada para ingresar a este evento recibirán un cupón en las respectivas boleterías donde ingresarán sus datos personales y, previa mirada de los seis motorizados que estarán en vitrina, seleccionarán el de su mayor interés y aguardarán el sorteo a realizarse el 20 de marzo. El periodo de duración de la promoción empresarial es el 01 de marzo del 2022 al 30 de marzo de 2022 y estará fiscalizada y supervisada por la Autoridad de Supervisión y Fiscalización del Juego AJ. Las opciones para elegir son las siguientes. Suzuki New Jimi 2022 GL Act 4x4 Mazda All New 3 2022 3HB Grande High Renault New Capture 2022 Intense Vechica T4x2 Chevrolet Onix Plus 2022 Onix Plus LTC TMT Chang'an CS 55 2022 Bicolor Luxury MT 4x2 Yag T8 Luxury 2.0 T4x4